Música No piensas de sin nadie, no estoy en el atraso No estoy solo lo que hago y le quiero sumar ¿Qué pasa que te amo y perdí la razón? No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo ¿Qué pasa que te amo y perdí la razón? No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo No estoy solo lo que hago y le quiero sumarlo Quieres que vayan con los buenos besitos, porque la sede de la noche Voy a llegar diciendo que estoy agregado, y me das las mañatitas Con tus oñas empantitas, yo te doleré Yo te veré, yo te veré, Virginia Yo te veré, tu amor Yo te hablaré Yo te hablaré de mi amor Yo te veré, yo te veré, yo te veré... Virgenia, te hablaré, de ti hablaré, de ti hablaré, de ti hablaré, de ti hablaré. Gracias, Correa. I love you. Dolori. Dipai. Lo amo a todos. I love you. Come to me. Adelaña. Vuelta. Cabana de chaval. Acerrá. Hay uno. Hay uno. Sub out. Y de algún modo. Quédate. ¿Hay uno para la Rafa? El baño de Martínez Guerrero, bueno, vamos a seguir, hasta el fin del mundo, no importa La familia Felipe el loco, loco, yo soy un loco, loco, yo soy un loco, loco, yo soy un loco Loco en la madre, ahora ahí va, hoy en la carrera, yo soy un loco Loco en la carrera, ahora ahí va, hoy en la carrera, yo soy un loco